Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Dónde ver el partido del Toluca FC vs León de la jornada 4 de la Liga MX Clausura 2023? El Toluca FC y el Club León se enfrentan el próximo domingo 29 de enero en la cancha del Estadio Nemesio 10, por lo que te decimos el precio de los boletos. Asimismo, te contamos acerca de las dos nuevas zonas que estará implementando la directiva Escarlata para que vivas una experiencia nueva en el estadio, Salón Toluca y Salón Victoria. Toluca contra León significará apenas el tercer partido de los Diablos Rojos en el clausura 2023 de la Liga MX, luego de que el juego de la fecha aún frente al Atlas se pospusiera debido a las condiciones de la cancha del Estadio Jalisco. León, por su parte, también tiene un juego pendiente por disputar, pero carga con una dolorosa derrota tras ser goleado por Pumas en la fecha pasada como visitante, condición en la que repite, y con tres puntos en su casillero obra de una victoria ante Necaxa en la jornada 2. ¿A qué hora hay donde ver el partido Toluca contra León? Un triunfo de cualquiera de los dos los puede catapultar a las primeras posiciones debido a que se trata del arranque del torneo. Será una revancha de lo que fue el torneo pasado, donde León perdió en casa ante Toluca por 0 a 1. El último juego en Toluca entre estos equipos en torneo regular acabó 0 a 0. La última vez que los escarlatas se impusieron en torneo regular como locales al León fue en el apertura 2017 por 3 a 1. Cuando ver el Toluca contra León, domingo 29 de enero. Por donde ver el Toluca versus León, en Estados Unidos puedes verlo en vivo por TUDN, TUDN, Comia. En México lo puedes seguir por las estrellas, TUDN y VIX+. ¿A qué hora ver el Toluca versus León? En Estados Unidos va a la 1 de la tarde, tiempo del este, 12 del mediodía, tiempo del centro, 10 de la noche, tiempo del pacífico. En México, es a las 12 p.m. tiempo del centro de México. Sean Meneses defiende el Toluca, pero no olvida su pasado con el club León, donde jugó cuatro años y alzó un título de Liga MX. Rumbo al juego del domingo, en el que León visitará a los diablos en la bombonera, Meneses aceptó un sabor especial. El chileno no ha decidido si celebrará un gol en caso de marcarle a la fiera, pues por ahora prefiere enfocarse en encontrar las debilidades en el cuadro de Nicolás Larcamón. El extremo sudamericano ahogó también por Nacho Ambriz, su técnico actual y quien lo hizo coronarse con León en 2020. Para Meneses, Ambriz sería ideal como nuevo entrenador de la selección mexicana.